Chicos, vamos con la última hora del Barcelona. Vamos a ver qué está pasando con Memphis Depay. Y es que hay una noticia importante al respecto del posible fichaje del holandés. Y lo último de Neymar y el Barça que te va a dejar con la boca abierta. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona. Vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo. Y a que nos dejes un buen like sin más dilación. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a ver en concreto qué jugador es el que ha sorprendido más a Ronald Koeman en estos primeros meses del holandés en el Barça. Durante la entrevista concedida a Mundo Deportivo, el técnico del Barça reconoció que ha sido el joven mediapunta Pedri, el futbolista de la plantilla que más le ha sorprendido. De momento el Canario acumula 10 partidos en los que llevamos de curso con 2 goles. Como en todo el respecto, sobre todo por no conocerle más, el jugador que más me ha sorprendido es Pedri. Sabía que el Barça lo fichó de las palmas y había visto imágenes de su juego un poco, pero creo que nadie esperaba su mejoría. Su trayectoria hasta ahora, con 17 años, jugar y entrenar con los mejores futbolistas en el Barça, con el rendimiento que está dando, es para estar contento. Esto es lo que dijo, por tanto, Koeman sobre Pedri. Vamos con la siguiente noticia, vamos a hablar de otro de los fichajes de las jóvenes promesas que tiene el Barcelona. Y es que se ha ofrecido incluso Serginio Dest para el lateral izquierdo. Y es que el lateral derecho estadounidense del Barça ha concedido una entrevista a ESPN desde la concentración de la selección americana, con la que ha querido hacer repaso de sus primeras semanas como futbolista azulgrana, habiendo tenido ya sus primeras oportunidades para empezar a justificar los 20 millones de euros que pagó el conjunto azulgrana para hacerse con el futbolista del Ajax. Satisfaciendo así una de las principales peticiones del técnico holandés Ronald Koeman, Comentó Serginio, cuando uno llega a un nuevo equipo, debe encontrar su sitio y tratar de jugar lo máximo posible. Por eso al principio quiero jugar sin presión, conseguir mi lugar, obtener la química necesaria con mis compañeros y luego crecer más y más en el equipo. Koeman me dio confianza y ahora depende de mí. Tengo que jugar buenos partidos para aprovechar las oportunidades que el míster me está dando desde que llegué. Sentenció, por tanto, Serginio Dest, el americano, también habló de su rol en el Barcelona, sorprendiendo al afirmar que no tiene problema en jugar a banda cambiada en la parcela defensiva, si fuera necesario en algún momento de la temporada. Comentó al respecto, siempre trato de trabajar en mis habilidades con el balón para tener más confianza, ya que así es más fácil jugar con grandes jugadores. Para mí no es problema jugar de lateral izquierdo o derecho, porque juego donde el entrenador me necesita. Si tengo que jugar de banda izquierda, juego de banda izquierda. Me siento más cómodo en el lateral derecho, pero no me importa cambiar de banda porque solo quiero jugar. Finalizó diciendo, por tanto, el futbolista de 20 años, una auténtica promesa para ese lateral derecho. Vamos a hablar ahora, chicos, de una última hora de Memphis Depay. Y es que hay acuerdo verbal para cerrar su fichaje. Depay está cada vez más cerca de jugar en el Barcelona. El delantero holandés estuvo a un paso de firmar por el club azulgrana el pasado mes de octubre, pero en esa ocasión la normativa del fair play financiero evitó que el fichaje pudiese formalizarse. El club azulgrana intentó rebajar su masa salarial con la salida de Dembélé, pero el francés decidió, con buen criterio por lo que se está viendo, rechazar al Manchester United. La decisión del mosquito evitó que Memphis Depay vistiese de azulgrana desde octubre pasado, pero ahora parece más cercana la opción de que ambos acaben compartiendo vestuario. Según las informaciones publicadas por Mundo Deportivo, el Barcelona tiene un acuerdo verbal con el delantero del Olympique de Lyon para que este se convierta en nuevo jugador culé para las próximas cuatro temporadas. Dichas informaciones aseguran que todo está pactado entre el club azulgrana y Memphis Depay, en especial gracias a la comprensión del delantero holandés que aceptará adecuar su salario al delicado escenario financiero de la entidad culé durante su primera campaña. Ahora solamente falta convencer a un Olympique de Lyon que en las últimas horas parece haber endurecido su postura sobre la salida de su estrella. Sin embargo, el Barça tiene confianza en que todo se podrá reconducir hacia buen puerto. Memphis Depay termina contrato con el Olympique de Lyon en junio del año 2021, algo que significa que si el conjunto francés quiere obtener algún beneficio por él, estará obligado a venderle en enero. De lo contrario, verá como uno de sus mejores futbolistas hace las maletas completamente gratis. El plan del Barça consiste en llegar a un acuerdo formalizado y escrito con Memphis Depay para julio de 2021 y hacerlo público en enero para no incumplir la normativa FIFA, que solo permite este tipo de negociaciones cuando el contrato del jugador está a menos de seis meses para finalizar. Una vez anunciado dicho acuerdo, tocará intentar negociar con el Olympique de Lyon con una oferta a la baja para meter presión y adelantar su llegada a invierno. A día de hoy, el problema para la llegada de Memphis Depay sigue siendo el mismo, la liquidez del Barcelona y su masa salarial. Pese a que el holandés adecuará su sueldo, como decimos en la primera campaña, el club culé debe desprenderse de algún futbolista para que llegue el holandés. El elegido sería Martin Bradwhite, un jugador que vería con buenos ojos salir a un club que le diese minutos y que podría dar margen al club para fichar. Por tanto, esto es lo que dice Mundo Deportivo, acuerdo verbal entre Barcelona y Memphis Depay. Vamos ahora chicos a acabar hablando de Neymar y el FC Barcelona. Y es que no hay forma de que el Barça y Neymar se paren sus caminos. Desde que se fue al PSG por 222 millones, el brasileño siempre ha estado en boca de todos por un posible regreso a la ciudad con Dal. Pero no solo por eso, el 10 también ha sido protagonista por los litigios con Hacienda y con el cuadro azulgrana. La última denuncia tuvo lugar el pasado mes de febrero, cuando el jugador demandó a la entidad por 6.5 millones que todavía se le adeudan. Nueve meses después hay una nueva tensión entre ambos bandos. En esta ocasión la institución culé le reclama al futbolista 10.2 millones de euros, una cantidad que le pagó de más porque se equivocaron en calcular las retenciones, tal y como informa el mundo. La citada fuente señala que el club recibió la comunicación de la agencia tributaria y rápidamente se lo hizo saber a Neymar, que se aprovechó de un enriquecimiento injusto al desembolsar el Barça más dinero de la cuenta a la hora de declarar los impuestos que abarcaban hasta el ejercicio 2015. Asimismo, el rotativo asegura que el organismo instó al club a regularizar este asunto porque si no los 10 millones serían considerados como una donación de la entidad al brasileño que adeuda de por sí 34.6 millones a Hacienda. Por tanto, chicos, otro lío. En este caso al revés, Neymar primero pedía 6.5 millones de euros al Barcelona, ahora es el Barcelona que le pide 10 millones. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto. ¿Qué os parece este nuevo encontronazo entre Neymar y el Barcelona? ¿Qué os parece, como según dice y asegura Mundo Deportivo, el acuerdo verbal entre Depay y el Barcelona? Por favor, dejadnos vuestra opinión en los comentarios. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal si no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!